Bueno, como en el curso se van a tocar varios aspectos relacionados con la inclusión de personas con discapacidad, hemos querido también que los ponentes del curso procedieran de ámbitos diversos. Entonces, por una parte, tenemos ponentes institucionales de la propia Junta de Galicia, por otra parte, profesionales del mundo de la educación, sobre todo universitaria, personas que trabajamos en UDIS, profesores de la Universidad Autónoma, pero también contamos con otros profesionales, por ejemplo, un arquitecto que nos hablará de accesibilidad, personas del mundo asociativo y de la empresa, la Fundación Universia y la Fundación 11, y por último, como no podía ser menos, con el conjunto de los protagonistas de personas con discapacidad de diferentes entidades del mundo asociativo, sobre todo gallego, que van a trabajar con nosotros en una mesa redonda para contarnos tanto sus experiencias como sus demandas y la manera en que podemos satisfacerlas. En realidad, la UNED, lógicamente, lleva desde el principio, supongo, y sobre todo en los 10 últimos años, trabajando ya por la integración y por la inclusión de las personas con discapacidad. Los profesores llevan mucho tiempo haciendo adaptaciones, la accesibilidad de la UNED se ha mejorado sustancialmente en los últimos años, pero desde la creación de UNIDIS en los últimos tres años, yo creo que lo que hemos conseguido es coordinar un poco más todas las acciones que se están realizando en todos esos ámbitos. Hemos intentado sistematizar un poco mejor los procesos de adaptación, poner en contacto a diversas entidades o servicios de la UNED, que tiene una estructura tan compleja y tan grande, para poder hacer una cierta coordinación, una cierta mediación, para que las diferentes acciones tengan un sentido y finalmente tengan algunos objetivos comunes.